Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Vamos a trabajar un poquito en lo que se estuvo trabajando en la clase sincrónica del viernes, perdón, del jueves. Y en la cual estuvimos empezando a resolver unas cuantas ecuaciones de primer orden. Y pues hoy vamos a resolver un par más antes de definir concretamente el método de las características para ecuaciones lineales de primer orden. Entonces, el primer ejercicio de hoy, considere esta ecuación. Tenemos a ux más b uy más u igual a cero, donde a y b son constantes reales. Ok, entonces vamos a resolverlos. Entonces, aquí primero hacemos el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer que sí. Y se igual a x más b uy y que eta se igual a px menos ay. Y que eta se igual a px menos ay. Bien, entonces hacemos este cambio de variable y vamos ahora a hacer o aplicar la regla de la cadena para poder determinar quiénes serían ux y u y con este nuevo cambio de variable. Ver cuáles serían las expresiones equivalentes para poderlas sustituir en la ecuación. Entonces, aplicando regla de la cadena. Nosotros tenemos que ux, que sería igual. Bueno, recordando el diagrama de árbol con el que uno trabaja esta regla de la cadena. Tenemos que u la estamos haciendo depender de sí y de eta. Al mismo tiempo, eta depende tanto de x como de y. Y sí depende tanto de x como de y. Y eta también depende de tanto x como de y. Entonces, la parcial con respecto a x es la parcial de u. Hay que buscar todos los caminos posibles para llegar a x. El primero es parcial de u con respecto a sí por parcial de sí con respecto a x. Ese es un camino más y el otro camino sería la parcial de u respecto a eta por la parcial de eta con respecto a x. Ese es el otro camino. Y esto nos deja a ver si la parcial de sí con respecto a x es a. Entonces, es a por u sí. Más la parcial de eta con respecto a x que es b. Sería más b por u respecto a eta. Eso es ux. Ahora uy va a quedar parecido. La parcial de u con respecto a sí por sí respecto a y. Más u respecto a eta por eta respecto a y. Esto nos quedaría b por la parcial de u respecto a sí menos a por la parcial de u respecto a eta. Sustituimos esto en la ecuación original y nos va a quedar a por a sí más b u eta más b por b u sí menos a por u eta más u. Ok, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Pues este término, el primero va a ser a por b por u eta y se va a cancelar con este b por a u eta que tiene signo contrario. Y lo que nos va a quedar es a cuadrado más b cuadrado por la parcial de u con respecto a sí igual a menos u. Entonces, va a quedar la parcial de u con respecto a sí menos u dividido entre este número que es una constante a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ¿cómo afrontamos esta ecuación de aquí? Bueno, si nos fijamos, las derivadas parciales que aquí aparecen son respecto únicamente a una de las dos variables. Entonces, podemos trabajarlo como una ecuación diferencial ordinaria, teniendo en cuenta que las constantes no serían constantes en sí, sino que serían funciones que dependen de la otra variable. Entonces, trabajamos esto como si fuese una ecuación diferencial ordinaria. Es como si tuviésemos la derivada de u con respecto a sí. Y nos queda menos u entre esto. ¿Ok? Entonces, resolvemos esto por variables separables. Nos queda de u entre u igual a menos de sí entre esto. Al integrar, nos queda que el logaritmo de u sería igual a menos sí entre a cuadrado más b cuadrado más la constante. Pero la constante, como les dije, esta parte de tomarlo como ecuación diferencial ordinaria es solamente para poderla resolver. Pero seguimos, seguimos trabajando con una ecuación diferencial parcial. Así que, la constante en sí va a ser una función arbitraria en realidad de la otra variable, que es z. Entonces, a esta vamos a ponerle un... Vamos a ponerle un... Vamos a ponerle un... Así como f. Aunque después la vamos a tener que modificar. Vamos a terminar de despejar para u. Lo que nos va a quedar u igual a la exponencial de estas dos. Va a quedar e elevado a la menos sí. dividido entre a cuadrado más b cuadrado más esto. Bueno, podemos expresar esta otra parte, cuando le damos el cuadrado como una multiplicación. f de e elevado a la f de eta. Al final de cuentas, esto puede colocarse como suma en el exponente o como producto de potencias de igual base. Entonces, aquí, un, que sería una función de sí y de eta. Sería esta exponencial de una función arbitraria. Es como multiplicar por dos una constante arbitraria. Es simplemente otra función arbitraria. Podemos llamarle g o llamarle f o con cualquier nombre. Pero tendríamos una función arbitraria. Aquí, f arbitraria. Todas estas. Y aquí, este e a la f de eta. Como f puede ser cualquier función, pues lo reescribimos como una e de eta, sin más. Y lo que nos quedaría es la otra exponencial, que esa no la podemos tocar, porque no tiene nada que ver con esto. La exponencial de sí, dividido entre a cuadrado más b cuadrado. Y aquí, esa sería una función arbitraria. Ahora, devolvemos nuestro cambio de variable a x y y. Y entonces, u de x coma y. Sería g de eta, pero según nuestro cambio de eta. Eta era bx menos ay. Y pues, según nuestro cambio de variable, si era a x más b y. Todo esto dividido entonces entre a cuadrado más b cuadrado. Y esa sería la solución general, bueno, sí, la solución general para la ecuación. Ahora, el único detalle de este tipo de soluciones es cómo nosotros determinar cuál sería el cambio de variable que me da realmente lo que necesito. Y pues, no es tan fácil, no es muy sencillo de sacar ese cambio de variable. De hecho, en este caso, hicimos el cambio de variable de esta forma, simplemente porque son funciones constantes las que están aquí. Pero cuando ya no son funciones constantes, pues es un poco más complicado decir cuál sería un cambio de variable que me llevaría la ecuación a esta forma. Entonces, eso tendríamos que irlo trabajando. Sin embargo, antes de llegar a eso, veamos cómo podemos acomodar lo que habíamos estudiado para cuando alguno de estos depende de la variable. Por ejemplo, que este b sea y y que este a sea 1. Ahí, pues, el procedimiento cambia considerablemente y pues vamos a ver cómo sería. Sería nuestro ejemplo 2. Y vamos a tener esta ecuación de aquí. Debemos resolver. Ux más y por uy igual a 0. Ok, entonces vamos a proceder como en el método de las características como tal. Directamente y pues vamos a interpretar esto de aquí. Y se puede reescribir como. Este vector 1,y multiplicado por el gradiente de u. O sea, las primeras derivadas de u con respecto a x y con respecto a y. Igual a 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerlo así? Pues que esto lo que significa es que la derivada direccional de u en la dirección de este vector 1,y va a ser igual a 0. Entonces, la conclusión de que la derivada direccional se ha igual a 0. Entonces, u es constante. Es constante. A lo largo. De una curva. Y cuyo vector tangente. En cada punto. Es paralelo a 1,y. Notan como cambia un poquito la interpretación de la derivada direccional igual a 0 cuando ya no es constante. Cuando era constante, era simplemente rectas. Cuyo vector director estaba dado por el vector dado aquí. Sin embargo, como ahora este vector. A lo largo del cual u es constante. Es igual a. O sea, no es. Como este vector de aquí no es constante. Entonces, realmente. No podría ser una recta porque el vector director iría cambiando según la coordenada en y. Así que en lugar de ser rectas. Las curvas características. Vienen siendo una. O mejor dicho, en lugar de que las características sean rectas. Las características aquí vienen a ser curvas. Curvas de cualquier tipo. Como esta. Como esta. Como sea. Son curvas. Y lo único que sabemos de esa curva. Es que el vector tangente. Es decir, la dirección. Es la misma o es paralelo. A este vector de aquí. Recuerde que la definición de vector tangente. En términos de cálculo 13. Pues es en esencia un vector que lleva. Por decirlo así. La dirección de la curva. En el punto específico dado. ¿Qué? Pero bien. Entonces. La cuestión aquí es que nosotros necesitamos saber cuál es la curva. Entonces cuadremos términos. Vector tangente. Y que sea paralelo a esto. Entonces. Dada una curva. Y vamos a ponerle esa curva. Gama. Sí creo que le podemos poner gama. Dada una curva gama. En el punto. X coma. Y de X. Su vector tangente sería. Sería el siguiente. Sería. 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 O sea. Uno. Y la derivada de Y. Con respecto a X. Entonces. Fijémonos una cosa. Para que este vector. Sea paralelo a este. Prácticamente. Lo que nosotros estaríamos. Con lo que. Construyendo. Es que. Y sea igual a esto de aquí. Debido a que. Como esta cantidad es constante. Entonces. La única forma en la que este sea paralelo a este. Es que sean lo mismo. Me explico. Si usted tiene. Para que dos vectores sean paralelos. Significa que uno se puede escribir como un múltiplo de otro. Entonces. Si usted escribe esto. Que este vector es paralelo. O sea. Es un múltiplo de lambda. De este otro vector. Entonces. Suceden dos cosas. La primera. Que uno debe de ser igual a. Lambda por uno. O sea. Que lambda es igual a uno. Y la otra. Es que la derivada de Y. Con respecto a X. Es igual a lambda por Y. Pero como lambda es igual a uno. Entonces esto es igual a Y. Entonces. Con esto me explico. Que deben de ser iguales Y. Y la derivada de Y. Con respecto a X. Porque debido a este primer componente. Pues el lambda tiene que ser igual a uno. Es la única forma de que sean paralelos. Entonces. Lo que nos resta. Es resolver esta ecuación de aquí. Y. Entonces. Y. Resolviendo esta ecuación diferencial ordinaria. Tendríamos que Y de X. Era igual a C. Por E. A la X. Donde sea una constante. Nótese que en este caso. No estamos. No colocamos una función arbitraria. Porque aquí no estábamos trabajando con. Derivadas parciales. Desde el principio. Estábamos trabajando con derivadas ordinarias. Ok. Entonces. Esto que acabamos de encontrar como tal. Es la curva característica. Entonces. Es la curva. A través de la cual. La función U. Se mantiene constante. Es decir que. Imagínense que. La función U. Depende de X y de Y. Entonces. Su dominio es el plano XY. Entonces. Cuando usted hace que los puntos XY. Se muevan a lo largo de esta curva. La función U. Permanece constante. En otras palabras. Si usted quiere. Estas curvas de. Estas curvas de aquí. Representarían. O mejor dicho. Si. Vamos a dejar. Vamos a decir que si. Estas curvas de aquí. Representarían prácticamente. Una curva de nivel. De la superficie U. Entonces. Aquí llegamos con todo eso. Bueno. Si se recuerdan. El desarrollo del método. De las características. El primerito que se hizo. En la clase asincrónica. Prácticamente decíamos. Que la función U. Por lo tanto. La función U. Debía de ser. Alguna función arbitraria. De la constante. Porque al final de cuentas. Lo único que me hace cambiar. Entre características. Aquí. Es el valor de la constante. Según quien sea la constante. Yo voy a saber. En qué característica. Estoy exactamente. Realmente. Entonces. Es una función. Que depende de la constante. Valga la. Valga que la. Elección de palabras. No tenga mucho sentido. Porque una función. Que dependa de la constante. La constante no varía. Así que. ¿Cómo va a depender de la constante? Pero. Espero que se me entiende. Que el punto es. Que podemos tener. Diferentes constantes. Dependiendo de. En qué característica estamos. Así que. El objetivo es. Despejar para la constante. Aquí. Y el resto. Escribirlo acá. Entonces. Despejamos para C. Aquí. Y nos queda. Y. Por E a la menos X. Sí. A ver. Sí. ¿Verdad? Sí. Un F. Arbitraria. Entonces. Esta sería la solución. Sin embargo. Aquí tuvimos que lidiar. Con una pequeña cuestión. Y es que. Aquí tuvimos la suerte. De que. Pudimos encontrar. Cuál sería el valor de lambda. Para saber de. En qué forma. Eran paralelos. Estos dos vectores. El vector tangente. De la curva. Y. De la curva característica. Y el de subí. Por cierto. Para que lo notemos ahí. Y lo tengamos. En nuestras notas de estudio. Estas de aquí. Son las curvas características. De esta ecuación. Usted. Dele un valor a C. Grafíquenme en el método que usted quiera. O en la página que usted quiera. Y eso le va a dar una curva característica. Es más. Déjenme probar una cosa. Podría ser interesante. Ver. O en la página que usted quiera. 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 Gracias.